...y cargo, por favor. Patricia Pérez Guerra, gerente de Microempresas de Colombia. Bueno, cuéntenos, doctora, cuál es el balance puntual del año 2023, lo más rescatable. Listo. Es un año muy bueno para microempresas, fue un año en el cual tuvimos un crecimiento tanto en oficinas como corresponsales y, lo más importante, en asociados. Terminamos con 117 mil asociados vinculados a la cooperativa. Para rescatar el tema de créditos y microcréditos, ¿cuál es el diferencial que tienen y por qué son tan atractivos? Porque somos, el diferencial que tienen microempresas para prestarle al pequeño empresario es que somos solamente con destinación específica para microcrédito. Y ese microcrédito que incluye, no solamente es la plata, sino que también hay... Sí, tiene un acompañamiento muy importante y es que es un círculo, como nosotros decimos, es un círculo donde todos nos montamos y es un portafolio integral que tiene desarrollo, que tiene capacitación, que tiene asesoría, que tiene crédito, que tiene ahorro y que tiene un acompañamiento externo que te lleva a ferias, que te prepara para que estés en una feria y puedas estar en eventos y te puedas desenvolver como debes ser. Excelente. Las mujeres son las que más prestan, las que más ahorran. Sí, claro que es que nosotros tenemos una gran condición y es que nacimos para mujeres. Desde nuestro inicio nuestros productos eran desarrollados para mujeres. Y ahora hace poco terminamos una alianza muy grande que tuvimos con USAID donde nos acompañó en un proyecto para fortalecer la mujer, empoderarla en temas políticos, empoderarla en su vida personal, en temas económicos y poder acceder a líneas de crédito un poco más blandas para ellas y condiciones diferentes. En términos de cifras, cuéntenos cuáles son las más representativas. Yo creo que la más representativa es el ahorro. El ahorro es una cifra para nosotros muy importante. Saber que el 62% de nuestros asociados ahorran es muy importante. Esa es la cifra más representativa, es la cifra que más creció. Entonces creemos que ese es el resaltarlos. Listo, gracias.